Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Ahí volvemos Claudio ¿Cómo vamos? Vamos a la cancha ¿Cómo te va? ¿Qué haces Dani? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, todo tranquilo Che Hoy no, bueno En esta pandemia Algunos fueron priorizando Fue la urgencia Otros trataron de que fuera lo importante ¿Cómo se entremezcló El tema de la política de calidad Que es tu especialidad En las organizaciones en este momento? ¿Cómo se entremezcló? Y es una buena pregunta Porque ahí nos dimos cuenta ¿Qué empresas habían trabajado en una política de calidad Que era su traje a medida? ¿Y qué otras empresas tenían su política de calidad? Que era un copy-paste, un reflejo de algo que apareció en internet por ahí Y le pusieron el logo Y ahí que camine Porque lo que marca la política de calidad en una organización Es justamente los valores de la organización Que es lo que ve un cliente, ¿no? Entonces cuando vos querés identificar Y que el grupo Tenga un sentido de pertenencia Lo que hablábamos, creo que el viernes pasado En el club Atlas Este sentido de pertenencia De que estaba el abuelo Después tuvo el padre Y ahora está el hijo Y todos participan de la comisión directiva Y está el presidente Y está el expresidente Y todos Tienen un rol Importante en la organización Quiere decir Que por más que no esté escrita Ahí la política de calidad Esos valores Donde hay sentido de pertenencia Donde hay un norte en esa organización Nunca se derrumbaron ¿Siempre se establecieron o se mejoraron? Vamos a contarle a la gente Porque lo que plantea Juárez es interesante Lo que plantea Daniel es interesante Porque lo que pasó en Atlas El otro día En el jugador número 13 En la reunión de ejecución Directiva en la nube Como decimos nosotros Que va los viernes a las 5 de la tarde Lo hacemos en un radio Justo apareció Digamos Marcelo Canepa Que es el hijo del famoso Ricardo Canepa Que aquel que vio el programa Atlas la otra pasión Fue vicepresidente del club La sede central de Atlas Está en la casa de él Porque su club es muy chico Y ahora está su hijo En la comisión Y también su padre Que es grande Y contaba Que la nueva comisión Tiene varios Ex-presidentes Que están ¿No? Y claro Acostumbrados a un país Donde O a un mundo Donde existe la grieta Porque ya no es solamente La Argentina ¿No? Miremos Estados Unidos Y lo contaba Jonathan Lloyd Recién Porque podemos decir Nosotros tenemos Una democracia endeble Porque no tenemos Historia Y por lo menos Estados Unidos Tiene toda la historia Y así Todo Hay grietas ¿No? Entonces Que en este caso En un club Está bien Que es chiquitito Digamos Los ex-presidentes Hoy sean vocales Y no te estén Mostrando la reunión De directorio No Pero cuando yo era Presidente Se hacía O yo que fui Presidente Tendría que hacerse Lo que yo digo ¿No? Eso habla un poco De la cultura ¿No? Y esa cultura Es la que está Transmitida hoy En las organizaciones Donde su política De calidad Como digo Puede ser No hace falta Que Escribir Es un hecho Digamos Más normativo Más normalizado Pero El hecho De tenerlo Presente Cada uno De los colaboradores Dentro de la organización De esa política De calidad Eso Eso que llevó A la organización A ser como Y ahí voy a tomar Un poco El caso Si tengo Dos minutos Claudio La política De calidad Que estuvimos Trabajando Hace poquito Con Claudio La trabajé Con Claudio Que es el dueño De la organización Es la La máxima Autoridad Y cuál es La importancia De eso Que si la máxima Autoridad No tiene En claro Lo que va a escribir En su política Porque es quien La va a firmar Es muy difícil Después que Aguas para abajo Se pueda cumplir O que se pueda sostener Porque seguramente Si yo le escribía Algo a Claudio Que podía Habérselo escrito Podía haber hecho Una idea Me la transmitía Claudio me decía Bien Mal Sí Me gusta Queda lindo Queda feo Pero después Él la va a tener Que sostener En la organización Entonces A tu pregunta ¿Qué cambios En esta pandemia? Y ahí El mejor ejemplo Es Las empresas Que pudieron Sostener Entre Sí Sostener Su calidad De servicio De su producto ¿Por qué? Porque lo sostuvieron Con su gente Vuelvo a insistir Lo que digo siempre Pudieron conservar A ese talento humano Con los mismos valores Que la organización La mantuvo Y la sostiene En todo este Transcurso del tiempo Sea Una organización Joven O una organización Mucho más madura Así que Política de calidad Es lo que Te va De alguna manera A Ser tu marco De referencia Para poder establecer Objetivos Y que la organización Pueda empezar a medir Realmente Si sos bueno Sos malo Que necesitas mejorar Entonces tiene que ser Un traje a medida No puede haber Este El lunes pasado Hablábamos del Consultor Chanta ¿No? Del consultor Este Bueno Eso se traduce Claramente Cuando vos Te sentás Frente a un cliente Y le decís Necesito Saber Qué Pasa por tu cabeza Para poder Después transcribirlo En algunas líneas Que reflejen eso Para el resto De tu organización Y eso A mí Me parece que Esta política de calidad Como cuando hablamos De las empresas Que no tienen Un propósito Empresarial definido Y no lo transmiten Porque las políticas De calidad También están buenísimas Pero las tienen que Compartir y transmitir Para que Pase a ser Parte del ADN De los colaboradores Y de la misma organización Y que también Lleguen a los clientes Porque hay empresas Que declaran Tener un propósito Pero que nadie lo sabe No lo saben Ni los colaboradores Ni lo saben Ni lo saben Los clientes Entonces El mercado Entonces No tendrían un propósito Y muchos lo confunden Con Bueno Visión Misión Objetivos Etcétera Entonces Es muy interesante Lo que decís Y sobre todo Cuando es compartido Y que Reitero Pasa a ser Una componente Importante Del ADN De cada uno De los colaboradores Y que todos Estamos apuntando Al mismo norte Sí Es algo tan simple Como un documento Un papel Algo Alguno En una Sola carilla Se puede escribir Lo que va a perseguir La organización En el transcurso De su vida Digamos No sé No sé si responde Pregunta Mi amigo Claudio Dani Después En la Segunda Vuelta Es como Como trabajamos Con los clientes Nosotros Ahora Estamos desarrollando Casualmente El restrito Encuestas Para Para ver Cómo Cual es La percepción Del cliente En cada Cada una De las cosas Y los aprendizajes ¿No? Que Que es lo que De alguna Forma Tratamos De evaluar En cada uno De esos temas ¿Cómo pueden Las empresas Encontrar Un mecanismo Para Poder hablar Con Con sus clientes Yo tengo la ventaja De que lo puedo hacer A través de Whatsapp Pero bueno ¿Qué otra herramienta Se puede usar Para aquel que no tiene Una comunidad En un Whatsapp Y le manda la encuesta Y Contesta o no lo contesta Pero ahí tenés un poco La Digamos La mirada ¿Cómo se puede hacer? ¿Lo vemos en un ratito? Hoy les recuerdo Que a las 20 Carlos Contino Va a hacer Su media hora De fama Y va a contar Hoy me mandó Me mandó un paper Impresionante Para desarrollar Ya se está preparando Flor Para uno de estos días También Ya también Senator Y lo mismo María De la voz Que es quien presento Ahora ¿Cómo te va María? ¿Todo tranquilo? Estás muteada Mariela Estás muteada Querida Estoy muteada Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Hola Mariela ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Ahora que estamos saliendo Ahora que estamos saliendo En tus mega tendencias ¿Qué? ¿Cuáles son los primeros cambios Que imaginás Que van a empezar a suceder? Ahora que estamos saliendo Del aspo Y vamos al dispo No sé Basta de frases Ahora Ahora que más o menos Lo puedo mover un poco Sí Bueno Lo que primero se ve Es una especie de consumo Por revancha Tratar de recuperar El tiempo perdido Estar más al aire libre Empezar a visitar amigos A encontrarse Es Apenas abren los bares La gente se junta Y Se se olvida un poco De la distancia Social Del uso del barbijo Y todas las medidas Que todavía tienen que permanecer Y de la misma manera Con cada espacio Que se abre La gente quiere recuperar Ese tiempo que se perdió De encuentros De Intercambios Y también de consumos Consumos culturales Como se vio Aunque sea Con Desde el autocine O con A través de La forma que se pueda Cine Teatro Y apenas se pueda viajar Por ejemplo Con toda esta Movida que hubo Del previaje O de los viajes En flotas Hubo bastante Movimiento Y después Hay otras Hay otras Dejame hacer un stop Porque mañana voy a abrir El respeto Con eso Me encantó El consumo Por revancha Digamos Eso Me imagino Que en tus Cuántos años Llevas de Consultora En estos temas No te voy a No te estoy preguntando Ahora me decís Veinte años Y te decís De puta que estás En el Kindergander Ahí empezaste A hacer el rumbo Más o menos Veinte años Mínimo Pero alguna vez Pensaste Te tocó Estudiar El consumo Por revancha No No había pasado Así como Esta vez Pasar una restricción Tan fuerte Porque esto es algo Totalmente novedoso Para todos los que somos Contemporáneos Por supuesto Hubo otros momentos En la humanidad En las posguerras En las otras Pandemias Que hubo Que la más importante Fue la de influenza En 1918 Pero después Tuvimos crisis sanitarias Como el H1N1 Sal Etcétera Que no implicaron Un aislamiento Como el de Este año Entonces Lo que estamos viviendo Es totalmente novedoso Pasar de una restricción Total A la posibilidad De volver a recuperar Algunos consumos Siempre hablando De los que podemos Por supuesto Hay gente que está Totalmente fuera De la capacidad De consumo Y El otro punto Interesante Es Que queda De todo esto Que además De las tendencias Que se aceleraron En cuanto a la digitalización La transformación cultural Como personas Y como organizaciones La importancia De la conectividad De calidad La importancia De poder mantener Los espacios De educación Y de trabajo De equipar mejor Los hogares De mejorar De mejorar De mejorar Todos los accesorios Necesarios Para una buena conectividad Que da algo Que tiene relación Con los valores Por ejemplo El aire libre El cuidado De la naturaleza En la recuperación En la recuperación De la recuperación De espacios públicos Por ejemplo Las terrazas Las huertas Las huertas En espacios públicos En los propios hogares Las composteras La huerta En el hogar Que también habla Por un lado De una mayor conexión Con la naturaleza Y por otro lado De la búsqueda De seguridad De alimentos Que no tengan Tóxicos Todo lo que se considera Que puede ser nocivo Para la salud Una preocupación Por el cuidado Tanto del medio ambiente Como de la propia alimentación Que creció Son tendencias Que se venían gestando Pero que en este momento Crecieron También creció Por ejemplo La venta de bicicletas Claro Una nueva forma De movilidad Más sustentable Al mismo tiempo La importancia Del ejercicio físico También Creció La conciencia Acerca de La importancia De tener un cuerpo Saludable Fuerte Más inmune Y Eso digamos Dentro de lo bueno Dentro de lo malo Que seguramente Dentro de lo bueno Ahora Primero Yo creo que es que Digamos Se lo ha castigado A Guillo Dietrich Históricamente Porque creo Las bicicendas Ahora Sin infraestructura No hubiera pasado Nada de esto ¿No? Sí, sí, sí Vos fíjate que se había Ponderado más El metrobús Que La bicicenda Y la pandemia Te hizo cambiar Todo Porque ahora el metrobús Nadie viaja en colectivo ¿No? Sí, sí Bueno, y se habla Bueno, y se habla mucho De las ciudades De a pie Las ciudades De 15 minutos Tratar de tener Todo cerca Donde puedo Abastecerme Que no me implique Salir Más de 15 minutos Poder ir a pie O en bicicleta También el transporte Una trazabilidad Más sana Con Productos Que se hayan Digamos Que sean De las zonas Más cercanas Son tendencias Que ya existían La verdad es que Se estaban desarrollando Pero Toda esta pandemia Las aceleró De una manera Exponencial Ahora Una Una pregunta Digamos ¿Es algo que nos pasó A nosotros O es una tendencia Lo que nos pasó A nosotros A nuestra familia O es una tendencia De querer Acompañar A los locales Chicos Del barrio Para que no cierren Es algo Es una tendencia ¿No? Sí, sí Nosotros lo medimos Y el porcentaje Era muy alto De preferir Comprar A los comercios Chicos También a la gente Conocida Tratar de ayudarlos Si alguien está Con un mini Emprendimiento Preferir comprarle A los que Uno tiene Cerca Y quiere ayudar Que A los que Considera Más Poderosos Como las Grandes Cadenas Que además Fue un momento Donde nadie Quería tampoco Exponerse A lugares Donde podía Haber Más Más Cantidad De gente Más Circulación Circulación Del virus Acuérdense Que al principio Se sabía Muy poco Si era conveniente O no Usar el barbijo Sabía que Desinfectarse Todo Cambiarse La ropa Sacarse Los zapatos Era Mucho Estrés Y bueno Algunos hábitos Cambiaron Y algunas Cosas Quedaron También Por otro lado Queda Una Sensación De Incertidumbre De no Saber Cómo Va a ser El futuro De tener Que adaptarse Muy rápidamente Del hartazgo Que todo Pase Por las Pantallas Tanto La educación El trabajo El entretenimiento La conexión Con los amigos Cómo Desconectar Cómo Regular Cada uno El propio Tiempo Que pasa Muchas Personas Que manifiestan También Dificultades Para dormir Si eso Es o no Es insomnio En el sentido De Digamos Médico O Si es Ansiedad Si es Necesidad De Desconectar De De Saber manejar Esos Tiempos Y esa Energía Mirá que Interesante Vos sabés Que Yo estaba Estaba Mirando Bueno Ahora se me fue Porque justo Me entró un cosa De Luis Ogray Y es quien le estaba diciendo Que quería sacarlo al aire Muy bueno Mariela Ahora después me voy a acordar Lo que iba a decir Interesante Como en tendencias De consumo Y comportamiento Se habla más Que nunca De la arquitectura Y urbanismo Búsqueda Del bar De terrazas De naturaleza Y sobre la necesidad De cambios urbanos Y de transporte Luis Sumate Luis Luis Ahí está ¿Cómo te va Luis? ¿Bien? Para No se escucha A ver No Sacate El micrófonito En los auriculares Ahora tampoco Ahora sí A ver A ver Ahí me escuchan Ahora sí Ahora sí Perdónen Luis Ogray Es un compañerito De banco De Mind7 Exactamente Lorena Estoy en contacto Estos días Con desarrolladores Y con gente De real estate Y de la construcción Y veo que hay un Hay un cambio Muy grande Desde el lado De cómo se percibe Y qué necesidades Tenemos Para vivir Entonces Lo estoy viendo además En cómo estos temas Que generalmente Eran un poco De nicho Empiezan a aparecer Mainstream En las conversaciones De negocios Pero Pero hasta hace poco Las notas de los diarios Hablaban de Qué genial Cómo ahora Se aprobó La posibilidad De vivir En departamentos De 20 metros cuadrados Y Un año más tarde Viene esta pandemia Y nos damos cuenta De que no Necesitamos Terrazas De que necesitamos Más 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 espacio En la ciudad En nuestras casas Más contacto Con la naturaleza Y Y vivir mejor Vivir O sea Todos agarramos Por ahí la bicicleta Y empezar a hablar Empezar a movernos En bicicleta O Teatonalmente O no ir tanto Al centro Y De pronto Nos damos cuenta Que Que la vuelta A la normalidad Va a venir Con muchos cambios Por ese lado también Viste Luis Que se habla De la tercera migración Hacia las zonas suburbanas Que para muchos jóvenes Por ejemplo Que hoy están Yéndose a vivir solos Tener que pagar Un departamento Cerca de su lugar De trabajo O cerca del subte Podía ser algo Que valiera la pena Antes Porque se ahorraban Tiempo Pero hoy Que Muchos de los jóvenes Van a Hasta buscar Un trabajo Donde puedan tener El mix Que ellos quieren Buenos Aires Y las propiedades Lo estamos viendo Acá también Las propiedades En los suburbios En las grandes ciudades Están Con unos precios Astronómicos Sí Y además Las ciudades Necesitan Un volumen Grande De gente Para funcionar Y si dejan De estar También es Un tema Económico Importante Sí Claro Vos fíjate Yo por ejemplo Otra vez Hablaba con Lo que pasa Cuando hay paros O cuando hay feriados Antes de la pandemia Con Alan Aurich De Habana Y me dice Mirá Nosotros En los lugares De la costa Los fines de semana Largo Nos va bárbaro Pero en el centro No vendemos nada O sea Cómo Cómo te genera Ese desequilibrio El tener Muchos más feriados Que en otros momentos Y eso Bueno Obviamente Ahora con la pandemia Mucho más Y con el tema De ocupación Luis y Mariela ¿Qué tal? Juan Mi nombre es Luis Hola Juan Con el tema De la ocupación Viste que Hay muchas empresas Que por el teletrabajo En Capital Federal Bueno La reducción Que hubo De cantidad De afluencia De público Hacia los espacios De oficina Afectan al comercio Pero si Esto se vuelca Hay empresas Que dicen Bueno Vamos a dejar oficinas O vamos a abandonar Los co-working Que la gente Siga trabajando Desde su casa También El sentido Urbano De las ciudades Va a empezar a cambiar Porque el pequeño comercio De cercanía El kiosco El barcito La comida Del mediodía O sea Cuando empieza A afectar A otras actividades Entonces la rotación De público Hacia los lugares Como bien dice Mariela Hay gente que se está mudando Porque dice Bueno Descubrí que voy a trabajar Desde Pilar Desde Escobar Desde Zona Sur No importa de dónde Pero digamos Desde otros centros urbanos Donde buscarán Cómo acomodarse Pero están descuidando Bueno La ciudad de Buenos Aires Para ponerlo Como un hito En la República Argentina Sí Yo veo un cambio Muy grande ahí Hay un Incluso el mercado De las oficinas Está cambiando Enormemente Ahora se están Las nuevas oficinas Que se están Empezando a buscar Y las oficinas Que van a buscar Las empresas Para las próximas En las próximas Mudanzas Que va a haber Empiezan a ser distintas Empiezan a ser suburbanas O en puntos intermedios Yo creo que Todos los puntos De Todos los nodos Que están Cerca de la General Paz Se van a desarrollar Cada vez más Y también hay otro tipo De necesidades A nivel espacial A nivel Las oficinas También necesitan Contacto con el verde Aire puro Hay equipos De aire acondicionado Que aseguran Aire puro Y otros que no Y bueno Empiezan a Empiezan a ser detalles Que la gente Ahora mira Y antes No lo hacían Y por ahí La inversión Era mucho mayor En comprar Ese tipo de equipos Yo no sé Si era porque Tomé la decisión Me enamoré De la decisión Que tomé Pero Yo le veo Un futuro Increíble Al coworking Desde otro modelo ¿No? Yo le veo Porque por ejemplo Si yo tengo Mi empresa Una pata Del centro Tenés que tener Por más que te bajas A no todos los suburbanos Que quieras Pero una pata En el centro Lo tenés que tener Y ahí me parece Que puede funcionar El modelo Del coworking A mí me resolvió Un problema Se lo pude blanquear A una de las tres personas A la gerenta Digamos Yo tengo tres personas Grandes Mi edad Digamos ¿No? Y En la oficina ¿Y qué iba a pasar? Pero yo sabía Que iba a pasar esto Si yo agarraba Y decía Bueno Achicamos la oficina Porque están trabajando En su casa Y están bien Me iban a decir Eh, me estás jubilando ¿No? Si dejo la oficina Me decían Eh, pero no me dejás Estar en mi casa Que estoy más cómoda Con lo cual Los metros cuadrados Me los cargaba yo Entonces ahora Con este formato De coworking No tengo problemas Querés venir a la oficina Hay un lugar No querés venir a la oficina No alquilo el lugar No lo uso Pero entonces Esa flexibilidad A mí me resolvió Un problema De gataflorismo Empresarial Digamos Pero Pero me parece Que va a ser Una Una variable Interesante Para analizar Eh Sí, sí Bueno A mí me pasa Nosotros tenemos Las oficinas En Pilar Pero teníamos Dos coworking más En Capital Federal Entonces De repente Descubrí Cuando se vencía El contrato De alquiler De mis oficinas Muy grandes En Pilar Que tenía En la vereda De enfrente En el mismo parque Un coworking Y que el dueño Era vecino mío Había jugado al fútbol Sin saber Y me mudé al coworking No renové el contrato Y los costos Bajaron Un 56% Y Y después Cuando pasa todo esto Me doy cuenta Que puedo prescindir De todos los coworking Si quería mantuve uno Entonces digo La flexibilidad Ahora La flexibilidad Flexibilidad por un lado Pero por otro lado Cómo afecta A todos los otros comercios Como yo les decía Anteriormente A Mariela Y a Luis Viste Porque vos justo Te paraste Claudio Yo decía Las actividades Que los que Los que van Te escuché Ah bueno Claro, claro Viste Cómo va mutando Ese modelo de consumo De toda la gente Que se acerca A las oficinas Y bueno En nuestro caso Somos 30 personas Y bueno Todo el mundo Trabaja en su casa Y la verdad Que es muy tentador Y la gente Me está diciendo Mirá Queremos seguir Con este modelo Pues le dimos Computadora El escritorito La silla Todas las comodidades Lo que necesitan Pero cuando hablas De viáticos De movilidad De tiempos Cuando la gente Vive en capital Y tiene que ir a Pilar O viceversa El lío Bueno la verdad Que se está transformando Un modelo Que yo hablo Con un montón De dueños De pymes Y todos están pensando Eso No las grandes empresas Pero las pymes Están mirando Para ese lado Sí Podés dar una bonita Luis Quedate Mariela Quedate Dani Lo mismo Carlito Lo mismo Flor Lo mismo Porque lo tengo A mi gran amigo Alejandro Y apura al aire Ale ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola Claudio ¿Cómo te va? Bien Bien Un placer ¿En qué parte Del mundo estás? No Estoy en Buenos Aires Hablando de Pilar Estoy por acá Por Pilar Ah bueno 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 Ale Y apura Es el presidente Para América del Sur De Arcos Dorados Y presidente De la fundación De la Casa Ronald Algo que hace El impresionante Digamos Déjame que lo cuente yo cortito Cuando alguno de los chicos Tiene algún problema Y tienen que sus padres Son del interior del país Y tienen que quedarse Sus padres A cuidarlos Ahí la Casa La Casa Ronald Tiene un trabajo enorme Que desarrollen Y ahora van a ser El Gran Día ¿Qué es? ¿Cuándo? El Gran Día Es el próximo viernes 13 de noviembre Pero este año Tenemos una edición Un poco especial ¿No? Entonces ya Abrimos la preventa Que ya está abierta A través de nuestra app Para que la gente Pueda comprar Su Big Mac Que no solamente Va a ser válido Para el día 13 de noviembre Que es el próximo viernes Que es el Gran Día Sino también Por una semana ¿Vos sabés que la verdad Tienen un dios aparte Eligieron a Armani Residencias universitario Residencias universitarias Y por otro lado A la Casa Ronald Que ya tiene más de 25 años En el país Y ha podido ayudar Y ha podido ayudar A más de 300 mil chicos Dejame que te cuente una Cuando van Mi hija Camila Con sus cinco amigas Salen del colegio De acá Del Misericordia Y van al McDonald's De Placita Barrientos Como mi hija Es la más tecnológica De todas Y sacó la app Termina comprando ella Me sale carísimo El chiste Así que Hagan un curso Y enseñen A las demás chicas Que no aprendieron Porque me la estoy Garpando yo Todos los Big Mac Bueno Pero este año Está muy bueno Porque Por un lado Vas a poder Como todos los años Ir el 13 de noviembre A los locales Pasando por el Automac O a través de Delivery O en algunos casos Obviamente Respetando los protocolos Y las restricciones Que puedan haber En las diferentes ciudades Recordar que estamos Desde Bariloche Hasta Salta Tenemos más de 220 locales Que están abiertos 24 horas Pero creo que De gran cambio Con respecto a otros años Esto de la compra anticipada En donde Podés Comprar La app de McDonald's Hay más de 6 millones Casi 7 millones De downloads Hay gente que tiene La app En Argentina Y eso Y eso lo que permite Es Comprar El Big Mac Que está a 300 pesos Y vos lo podés Una vez que recibís El código QR También Lo podés utilizar El precio al 20 En cualquiera De los locales Pero también Se lo podés Reenviar a alguien Lo que tenemos En el caso de Tevez Como bien Vos lo mencionaste Compró Y donó 2.000 El año pasado Había donado 1.000 Este año 2.000 Y armaron Y muchísima gente Aprovecho para agradecerle Que también Se prende Con esta jornada solidaria Ayudando Desde la discusión En algunos casos En otro lado Vamos a tener Fiestas Online También Para bueno Justamente Llegar con Esquina De fiesta Cuidando Y respetando De vuelta Para no tener Aglomeraciones Necesarias Mariela Mociocchi Es nuestra especialista En tendencias Está acá En línea Y me gustaría Mariel Que compartamos Con Ale Yapur Esto de la aplicación Vos Como lo estás viendo Desde el lado De las tendencias Como las marcas Se acercaron Al cliente Cuando no se podían Acercar Por el location Digamos Uno de los Conquiertos De McDonald's Era encontrar La M En la calle Ahora que no Podíamos salir A la calle McDonald's Salió De alguna forma A primero Resolver Con el touch Para poder Digamos No tener Esos contactos Aprovechar Por la aplicación Y ahora La aplicación Llevártela Para ir a buscar Al cliente De hecho ¿No? Sí Sí Como veníamos Diciendo antes Toda esta Aceleración De la revolución Digital Que ya venía Desarrollándose Que ya veníamos Estudiando Fue En este Tiempo De cuarentena Una migración Tan Tan forzada Y tan Tan Acelerada Que hizo Que los procesos Tuvieran que hacerse Mucho más rápidos Muchas marcas Por supuesto Ya tenían Sus aplicaciones Pero no tenían O las funcionalidades O adaptadas Al uso Que hoy Se necesita Entonces Tuvieron que salir A buscar De esperar A los clientes A salir A buscarlos Y acercarse A los lugares Donde están Y por supuesto Que fue Muy valorado Por todos Los consumidores En las distintas Categorías Uno Uno de los dilemas Era ¿Qué va a pasar En el futuro? Vamos a recurrir A las grandes plataformas Para comprar Lo que queremos comprar Y eso va a ser La gran vidriera Y la plataforma O el marketplace Va a ser Más importante Que las marcas Que están adentro O cada marca Va a desarrollar Su canal Para el e-commerce Su forma De estar cerca De los clientes De los consumidores De una manera Más Personal Más Directa Y bueno Y ahí Podía haber Una Una batalla Un gran cambio Para todo el mundo Al retail Y vemos que Grandes empresas Pudieron Desarrollar a tiempo La forma de acercarse Ale Ale Yo Bueno Lo de la aplicación Ustedes lo vieron haciendo Hace un tiempo Yo me acuerdo Que fui a la inauguración En Unicenter Cuando lo hicieron Que pusieron Una mega Un mega teléfono Un chupete Así grandote Para que la gente Pudiera estar Esto Está ahora Movida Con la aplicación Que yo le agregaría El delivery Yo vi a muchos chicos De McDonald's Llevando En vez de un take away Llevándoselo A la casa A la gente ¿Cómo les cambió En términos De recursos humanos? Tuviste que contratar A más pies Tecnológicos ¿Cómo fue ese cambio? Y menos Que haga menos hamburguesas Y más pies Tecnológicos ¿Cómo fue? Bueno Como bien lo dijiste vos Nosotros La transformación Digital Comenzó Hace ya varios años Hace alrededor De 5 o 6 años O sea que Nos encontró Con Con Misiones de usuarios En toda Latinoamérica Con Cierta gimnasia Aprendiendo ¿No? Para O Escuchando siempre A la consumidora A la cliente Que quiere mayor conveniencia Mayor facilidad Hacer su pedido Obviamente en este caso En 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 Época de pandemia Sin contacto Quizás Que le llevemos el pedido Pasar por el automac Pasar Hacer Take away Hacer Un pedido A través De nuestras Papeladas O En Entrega A la mesa Directamente Sin pasar Por el mostrador Y son todas Diferentes Alternativas Que se hacen Con un desarrollo Obviamente Desde el mostrador Para atrás En nuestras cocinas Para poder atender Esos requerimientos En los tiempos Que espera El cliente Y también Buena transformación Cultural Del equipo Recordá que nosotros Tenemos Una edad promedio De De nuestros locales Hace poco más De 20 años Y Por ahí En el caso De El staff Hemos incorporado Perfiles Que justamente Han ayudado A desarrollar Estas capacidades Y por otro lado Nos hemos ido Reconvirtiendo En esto Que es apasionante Que al final del día Es estar cerca Del consumidor Cerca del cliente Como en este caso En El gran día El próximo viernes 13 de noviembre Hay mucha gente Que quiere colaborar Pero por diversas razones Está en sus casas Y puede hacerlo A través del app Lo compra Y puede ir A retirarlo Luego Una semana después O puede Regalárselo A sus sobrinos O puede donarlo Como hace un millagén Y se lo dona A otra gente Y eso solamente Te lo permite La tecnología Y nosotros Tenemos que justamente Hacer que sea Lo más fácil Para el cliente Ale Vos que tenés Una experiencia No sabías vos Manejás América del Sur Pero estuviste Como número uno de Chile Como número uno de Uruguay El argentino O sea ¿Cómo notaste Que Que se adaptó Arcos Dorados En cada uno De los países Al tema tecnológico? Obviamente Somos una marca Manejamos una marca Arcos Dorados Un operador De la marca McDonnell Que hace Más de 34 años Yo acabo de cumplir 34 años Cuando comenzamos 34 años Con McDonnell En el primer local De Belgrano En el año 86 Y ahí Solo teníamos Un local En toda Latinoamérica Hoy operamos Más de 2.200 En 20 mercados Pero tenemos Una marca Que está en más de 100 países Por lo tanto Ese know-how Ese aprendizaje De muchos mercados Nos permite Justamente Estar más cerca Cerca del consumidor Ir cambiando Esas mega tendencias Que hay a nivel global Irlas estudiando Y reconvertirnos A seguir siendo Una marca Top Y que no solamente Por lo que vende Sino también Por el compromiso Con la sociedad Un poco El gran día En este caso En donde Ayudamos No sé Con la venta De tu BICMAC A una residencia Universitaria No sé Si todo el mundo Conoce Que la fundación Sí De Mano Lozano Claramente Impresionante El trabajo Que hacen En donde A través de Residencias Universitarias Oficialmente A chicos Que vienen De entornos Rurales Es muy difícil El acceso A las universidades En las ciudades Medianas O grandes Les brindan No solamente Alejamiento Contención Apoyo Para que puedan Seguir Y forjar El futuro Y saber Lo que es A través De la educación Entonces Esta jornada Del gran día Justamente Parte de los fondos Va a la fundación Sí Parte de la casa Ronald Como vos la conoces Hace muchos años Viene trabajando Para apoyar A familias Donde están Pasando un momento Muy difícil Con Como es la enfermedad Un hijo Y brindándole Apoyo y contención Para un lugar Que se puedan quedar En que se hacen Tratamientos médicos Prolongados En sus cuatro Casas que tenemos Ya en el país Más las salas familiares Más el hospital móvil Le llamamos La unidad pediátrica móvil Que recorre el país Brindando asistencia Odontológica Médica Y pediátrica A los rincones De la patria Siempre Siempre En conjunto Con otros Porque Lo que tenemos que hacer Otros actores Lo tenemos que hacer Juntos ¿No? Hay mucho por hacer Y nosotros queremos Aportar nuestro evento De arena La última La primera vez Que hacen Una acción Del Gran Día Con otra fundación Más allá de la Casa Ronald ¿No? No Es el primer año Que lo venimos haciendo Junto con Con la Fundación Sí Y sí Ya hemos tenido Dos experiencias anteriores Y ahora nuevamente Lo estamos haciendo Con Con Manu Y la Casa Ronald Por eso pasó de ser El más día feliz Al Gran Día Porque queremos Justamente ayudar A más chicos En este caso Más familias En la Casa Ronald Y más chicos Que puedan tener acceso A A A un Estudios universitarios Terciarios Y que puedan tener Un mejor futuro ¿No? Ambos casos Ambos casos Están Alineados Muy bueno Muy bueno Entonces Del 13 Digamos Pues ahora Vamos a hacerlo sencillo Podés comprar En la app De McDonald's El Big Mac Que vale 300 pesos Lo podés Consumir Desde el 13 Al 20 O sea No tenés que ir Sí o sí El 13 Que va a ser El Mac día Lo podés Se lo podés Dar a otro Como una gift card Digamos Se lo podés Reenviar A tu sobrino Para que El código Para que lo puedas Recibir Y Y todo eso va Directamente A la Fundación Sí De Manu Lozano Y a la casa Ronald Y a la casa De Ronald Digamos ¿No? La verdad Una Una maravilla Una maravilla Y qué bueno Que se hayan podido Reconvertir En un año difícil Porque antes Era más sencillo Vado con las manitos Yo siempre Mira Yo creo que fui A todas las presentaciones Del Mac día Es más Algunas Como siempre En esta fecha Algunas me tocan El 19 de noviembre Que mi cumpleaños Se lleva también Y Debo decir Que Alejandro Lo vi En todas En todas O sea Al uno de McDonald's Le pone el pecho A estas cosas Y bueno Y ahora está saliendo Que no me gasto Un junior A hablar Digamos Sale en uno O sea Eso es lo que De alguna forma Cuando Dejame contar Ale Una Una experiencia Mariela Quería decir ¿Algo o no? Sí Y la verdad Que es una empresa Que se viene Adelantando A muchas de estas tendencias De las que hablábamos antes Con esta perspectiva De tener al consumidor En el centro Porque por ejemplo El trabajo sobre El trabajo del futuro ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro? ¿Cuáles son las expectativas De los chicos que hoy Trabajan en McDonald's? O por ejemplo La importancia de la seguridad Que tanto hablamos En otros programas Del segumidor Del consumidor Que cada vez más Pide garantías De seguridad De aval De garantía De calidad De querer saber Sobre los procesos Bueno Con el programa Que hicieron De puertas abiertas Ya se adelantaron A esta tendencia también Así que Esto que decía Alejandro Lo hemos medido Y es realmente así Eso quería agregar Bueno Vos sabés que Yo quiero contar Una historia Que fue Para que Digamos Por eso yo hago Mucho hincapié En que Alejandro Va a todas las A todos los encuentros Porque viene de la cultura Lo que veníamos hablando Con Daniel Senatore Cuando una compañía Tiene una cultura De servicio Radiografía Lo empecé En 1996 Un programa El programa De los número 1 O sea Estamos en el 2020 Esto pasó Pónganle en el 97 Porque fue Radiografía Número 100 Dice 1843 Programa Del número 1 En el número 100 Vino Woods Dayton El Que tra El Bueno El número 1 De arco grados El que trajo McDonald's a Argentina Y yo me acuerdo Que estábamos al aire Y él me dice Nuestro secreto Es que La atención al cliente Bien bien directa Por eso Me acuerdo Que fue increíble Todavía me acuerdo El número Yo voy a dejar Mi número Mi directo En la oficina Al aire En Radio América Por si alguno Tiene un problema Y dijo 771 2021 Pero mira Me acuerdo El número Ale Me acuerdo El número Todavía no había 4 Todavía no decía No era 4 7 No había En ese momento Bueno 10 días después Que estaba Woods Que dijo Voy un sábado A un McDonald's De Puerto Madero Y no sé por qué Esperé un poquito Mal Igual Le voy a llamar A Woods A ver si era verdad Era un sábado ¿No? Y me atiende El contestador Automático De GoodSighter Hola ¿Sabes qué GoodSighter? Este es mi número Pero le digo ¿Qué maestro? Bueno Eso Fíjate cómo es cultural Algo que veníamos hablando Con la gente Senadores Que ahora Digamos Vos lo trasladás A la compañía ¿No vale? Creo que Creo que es Un Parte de la esencia De nuestra ADN ¿No? Somos tan buenos Como la última visita Sabemos que a veces Podemos fallar Pero Intentamos Hacer lo mejor La próxima vez Y También aprender Aprendemos mucho De nuestros clientes De los estudios De Todo lo que está pasando Y Sabemos que Nosotros tenemos que Ir mejorando Para hacer La mejor opción En este caso Esta jornada solidaria Habla también Del compromiso Que va más allá De hacer negocios Si no Directamente De cómo podemos aportar Como buen vecino Recordar que En Argentina Somos Más de 15.000 Empregados Que trabajamos En el sistema Y Es un orgullo Para nosotros Poder Como vos Que Te agradezco Que siempre Estás presente Y nos ayudás A descubrir En gran día Y para nosotros También es un orgullo Poder colaborar En este caso Con las familias Que están atravesando Un momento difícil Por la enfermedad De sus hijos O poder Vivir un futuro mejor A algún chico Que puede seguir Sus estudios universitarios Gracias a las licencias universitarias De la formación Sí Así que Todo el mundo Nos invitamos A que Entren al app En el donald Que puedan Bajar su cupón Si no van a poder ir ellos Regalarlo a quien quieran Y poder también Aportar su granito Así que Muchísimas gracias Bárbaro Ale Un placer Muchísimas gracias Y nos veremos Mirá Vos sabés que hoy Me acordé de vos Estaba limpiando Mi museo Y Y tengo Y yo me traje De una carrera Que fue la única Que tuvo una copa Que hicimos una carrera Increíble Con tres galácticos Con Sandra Torres Celín de Cortines Diego López Que eran los tres Manentonistas de élite Y yo El equipo Se llamaba El equipo Me encanta Fue Alejandro El que Porque era el momento De la campaña Me encanta El que nos bancó Y me traje El cartelito Del kilómetro 100 Que es cuando terminamos Y justo estaba Estaba el sticker De me encanta Mirá Me acordé de vos Y ahora nos encontramos En la radio Un placer No son casualidades Las cosas Ale Me acuerdo Perfecto En el paliosoico Era Si Totalmente Pero aparte Era una locura Porque el indio Cortines Campeón argentino En el maratón Corrió en los Juegos Olímpicos Se metió Tres big man El día anterior En la carrera Bueno No tengo que estar Con el esposo Me dice Un baile Un baile Ale Un placer Y muchísimas gracias Al contrario Un placer Muchísimas gracias Por llamar Y por ayudarnos A despedir El gran día Bárbaro Hasta luego Nos vemos Qué bárbaro Claudio Hemos tenido Hoy Desde la NASA Tenemos Uno de arcos ¿Qué más necesitamos hoy? Mucho dinamismo Número uno de BNH Ahora lo tenemos Al uno de las malas noticias Kiartini ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Señor Estefano Señor Juan ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Por qué? ¿Por qué me tratan a mí Como el que posee malos días? Como si los diarios Publicaran buena noticia Como si todos Fueran Rosas Charutine Yo no lo dije Charutine No diga Me tratan ¿Cómo voy a decir eso a usted? Que lo sigo Porque charuté con su silencio Lo leo a la madrugada No Ahora lo estoy hablando Ahora yo pongo Los pantalones Me subí los pantalones Me puse los largos Y digo Yo lo leo a la madrugada Lo leo a la mañana O lo escucho Las cosas que haces El pintador de globos Kiartini A ver Cuéntame ¿Por qué hacemos de todo una épica? Ahora estamos con la épica de la vacuna Sí Y A ver Todos queremos la vacuna Porque todos necesitamos una esperanza Pero en política No todo hecho para construir una épica O fijate que el presidente arma una épica Con Evo Morales Con ir a Bolivia Es lógico que fuera a Bolivia País que nos vende gas Tenía que estaría presidente Pero después se fue a Jujuy A comer con Evo A despedirlo A llevarlos a la frontera Sin barbijo, ¿no? Sin barbijo De cómo Alberto A Fernández le salvó la vida a Evo Y fue el gran padre del regreso de la democracia en Bolivia Y esto no hablo de acá He leído notas en Chile En Bolivia En Colombia De Venezuela De periodistas progres Diciendo este discurso Es el grupo Puebla Que ahora tiene al padrino Biden Entonces Creen que Biden Es generista Creen que es intendente De Esteban Echeverría Decí Biden Decí Biden Biden Bueno, Biden Yo te sentí Siento que estoy hablando con Pilarlo Vamos a ponerlo de acuerdo Para nosotros Que somos del congurbano Eviden Para la gente normal Es Biden Es la razón Yo te estoy hablando en código K Entonces ahora, viste Lo han transformado en Hugo Yasky A Joe Biden Entonces Hacer una versión tan ideologizada Hoy salió en una radio Sola Y salió y dijo Vamos a construir La América La América grande Con Joe Biden Y La verdad que no es conocer al personaje No es porque yo lo conozca Sino porque Biden es Es demócrata Pero es un hombre que Ha pasado por el filtro de Wall Street O sea Lo han apoyado todas las empresas tecnológicas De Estados Unidos Le pusieron el doble de ahorita O más que a Trump Entonces digo Tengamos un poco de noción De que Joe Biden No es Hugo Moyano No es Oscar Parrilli Entonces Construyamos La política extranjera Ve que yo es un turro Ve que yo es un turro Dejame Joder Mirá cuando le diga Mirá cuando la vicepresidenta Le diga Mirá cuando la vicepresidenta Le diga Joe Pelotú Soy Cristina Pelotú Uno de los graves problemas Que tuvimos en esta campaña De Estados Unidos Fue justamente La ausencia Del tercer debate Que era el famoso segundo Que es donde se habla De la política externa Norteamericana Se acuerda que en ese momento Estaba enfermo Había salido de la internación Trump Entonces decidió Ostergar Al segundo Saltearlo Lo cual siempre te da Un termómetro De los matices De la política exterior Reconozcamos Que el departamento De Estado No es Itamaraty Que mantiene hace 150 años La preeminencia Del modelo brasileño Pero digamos que Suele Amoldar Algunos deseos De algunos presidentes Algunos presidentes Son más beriferantes Que otros Trump Era un gran Peleador Él negociaba Peleando Lo hizo en la vida civil Antes de ser presidente No iba a cambiar ahora Cuando lo hizo Lo hizo así Y va a irse peleando De la Casa Blanca Biden es un hombre Que negocia Y en otro tono Y otra forma Pero no es que Resulta que va a agarrar Y va a decir Que Maduro es papa Y que la familia Castro Puede también invadir Puerto Rico Y quedársela Porque somos todos Hermanos latinoamericanos No va a pasar Y tufo Pero no la lujo Exactamente Señor Pero después Si quiere el euro De la vacuna En Argentina Sí, sí Por favor Después del corte Porque ahora tenemos Claudio Que salir volando Al corte Me parece Vale, vamos al corte Bienvenimos Con Quiarutini Toquecito Con Mariela Con Flor Con Luis Y tienen que engancharse Con tal Y después Tenemos media hora Con el amigo Carlitos Contino Esto es En Pimera 2 Pimes empoderadas Vamos al corte Por favor ¡Suscríbete al canal!